¿Qué es el ensamble de Tlaxcala Canta? Estamos súper agradecidos con la Universidad de Jalapa, yo siempre he dicho que las universidades deben de ser hermanas y estar unidas, la verdad es que cuando nos invitó la maestra Guadalupe no lo pensamos dos veces, queríamos estar aquí y bueno nos da mucha alegría que aportemos un granito de arena al festejo del 25 aniversario, por lo cual pues muchas felicidades a todos los integrantes de la Universidad de Jalapa. Felicitar al rector, felicitar a todos los que hacen posible, no solo desde la rectoría sino de cada uno de los trabajadores, cada una de las personas que se dedique y pone parte de su alma para que la Universidad de Jalapa funcione, a los alumnos, a los docentes de la UCS, pues muchas felicidades. Como decía hace rato la maestra Guadalupe, no es fácil cumplir, ya son 25 años, quiere decir que algo están haciendo muy bien en la Universidad de Jalapa y ojalá sigan por muchos, muchísimos años más. Muchas felicidades. Bueno, pues fíjate que antes era un coro mixto y de ahí se convirtió en un coro de puras mujeres y pues lleva más de 3, 4 años. Bueno, pues la verdad estamos muy emocionadas porque este es un festival de coros, entonces nos juntamos junto con otros coros ya sea de aquí, de Veracruz, de Chihuahua, de Oaxaca, se juntan diferentes coros y se crea una convivencia entre todos los coros, así, pues está súper bonito porque es como conexión y compartir música, actividades, talleres y la gente te transmite también, ¿no? Al sentir la emoción, lo que siente la canción, ¿no? Si es alegre, si es triste, si es conmovedora, entonces a nosotras pues nos dio mucho gusto estar aquí. ¡Gracias!